¿Quién eligió este lugar? ¿A qué te refieres? Dime quién eligió el lugar para el intercambio. ¿Tú o ellos? Ellos. ¿Por qué? Dime otra vez de qué los conoces. ¿Otra vez? Sí. Otra vez. Son de mi pueblo. El hermano mayor iba conmigo a clase. Con el pequeño apenas he coincidido. Pero son buena gente. Algo no va bien aquí, tío. Algo está pasando. Estás pagano, Ico, ¿eh? Lo presiento. Alguien quiere joderme. Tío, bahía. No, no. No! Ah! No!